Es esta una batalla por la vida. Bienvenido, bienvenida a este segmento que busca desde diferentes latitudes saber cómo los seres humanos se enfrentamos hoy a la COVID-19 y este 25 de mayo el mundo celebra el Día de África, un continente al que mucho le debemos según expresar el comandante en jefe Fidel Castro Ruz desde Sudáfrica. Sin África, sin sus hijos y sus hijas, sin su cultura y sus costumbres, sin sus lenguas y sus dioses, Cuba no sería lo que es hoy. Raíces profundas unen a nuestras naciones en una historia común que hasta hoy mantenemos. Por eso quiero escuchar el testimonio de una caboverdiana agradecida por la cultura, la historia, la identidad cubana, pero sobre todo por la revolución. Fidel vio en África un continente que a pesar de tener sus condiciones como el petróleo, el diamante, el oro, la plata y otros recursos naturales, pero es incapaz de desarrollar si no tiene un capital humano con conocimiento para poner en práctica todas las estrategias para su desarrollo. Yo soy caboverdiana, soy hijo de pobres, pero hoy tengo mis condiciones todas reunidas, gracias a la oportunidad que me dio a Cuba. Por eso yo más una vez digo seré grato a Cuba, a la revolución cubana. Aquí en Cabo Verde siempre estoy hablando de los cubanos, los médicos cubanos. Y nosotros aquí en Cabo Verde somos gratos también a esa corporación. Somos gratos a Cuba por enviar a los médicos a nuestro país. Yo también estoy al lado de la embajada. Para lo que sea estoy aquí para ayudar. Estaré siempre junto a las buenas causas. Viva Cuba, viva Cuba, viva Fidel. Siempre estaré al lado. Muchísimas gracias María por tu testimonio. Hermanos somos y como tal enfrentamos y venceremos a esta pandemia que hoy azota al mundo. A usted las gracias por la sintonía y espere una próxima entrega de Por la Vida.